La visita del presidente de la República a Estados Unidos este próximo 8 de julio sorprende por el momento específico que eligió para hacer su primer viaje al extranjero. Después de todo, la mayoría de los indicadores económicos muestran señales preocupantes, incluyendo el consumo y la inversión, la violencia se agudiza y la pandemia nada más no se ve. Ninguna de las partes ha anunciado oficialmente cuáles serán los temas precisos a discutir en la agenda, como ocurre normalmente con visitas de Estado de este nivel. Por un lado, el presidente López Obrador ha dicho que se celebrará la entrada en vigor del T-MEC, la cual ocurrió el pasado 1 de julio, a pesar de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya dijo que no irá. Por otro lado, el presidente Trump anunció que estarán todos los temas a discutir en la agenda, desde seguridad y economía hasta la violencia y el manejo de la pandemia. La falta de temas concretos nos hace interpretar la visita como una exigencia o una iniciativa de la administración Trump. Después de todo, la prioridad que ha guiado las acciones del gobierno mexicano a Estados Unidos durante estos meses, ha sido evitar cualquier confrontación directa, incluso aunque eso signifique ceder cierta soberanía ante las exigencias o las presiones del gobierno estadounidense. No hay que olvidar que estamos a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y todo el escenario político está puesto para que Trump intente utilizar esta visita como un paso más en su tira de reelección. Y es que lo necesita. Su manejo de la pandemia y de las protestas de Black Lives Matter ha sido bastante malo y eso le ha costado puntos en las encuestas. De hecho, su rival Joe Biden le aventaja no solo a nivel nacional en las encuestas, sino también en estados clave para la reelección. Trump presume ante su base electoral el haber obligado o el haber doblegado a México y a Canadá a sentarse a renegociar el telecán y el haber también bajado el número de migrantes centroamericanos que entran a través de México. La relación con nuestro país, incluyendo comercio, migración y seguridad, pues fue uno de los temas importantes de su campaña, lo es también durante su administración y lo será ahora en el periodo de reelección. Yo soy Ricardo Smith y te invito a comentar y compartir mi columna.